Es la tercera vez que venimos. Venimos de la provincia, por favor. Sírvase. ¿Ya está? Sí, ya está. Es que nos dan tantas vueltas siempre. En la clínica, en la farmacia, en la obra social... Lo sé, lo sé. Quieren que ustedes se cansen y no lo pidan más. Pero no les hagan caso. Muchas gracias, doctor. ¿Vamos? Puedo, puedo. No, esto es rápido. Gracias. Gracias. OK. Lo hago, gracias. ¿Qué pasó? Nos trataron bien.